parece la boca de un cocodrilo, mira. Hola, buenas tardes, pues ya estamos aquí que hemos estado este fin de semana en discotequilla, quita los piquillos para las gallerajas mira 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 ahí está más chiquitillo el piquillo de aquí, vamos a hacer un bocadillete hoy, bueno, rico este es para diferente, este es para aplastado madre mía, y el luce de pan, eh, 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 vamos a ver estos maconcetes que vamos a quitar hoy, ahí está, la gallinilla, Felipe, y el cistillo de camarazo, guau, se nos abrió lo roto, aceite de camarazo, que si lo compras ahí, me está en tu casa la charca ahí está, ahí como todos los días, que papi, que papi ahí, ahora vamos a echar aquí una hamburguesilla de estas de espinacas y el hueco y ahora una salsa de esta de roquefort, de barra, rica, poca, porque el queso de roquefort es muy fuerte, vale ahí, poquilla, ahora por otra poca ahora vamos a echar unos huevecetes, un poquillo dos, tres, no te digo, todo el día lo mismo, todo el día la misma historia tiene tarea y el huevecete al hueco, y ahora una chachichaja de pollo, rica, y de fin de semana hemos estado, ya te lo digo, de un avión, madre mía que tembló, me entró en el avión macho hasta que me vi yo en el puerto, hasta que me vi yo en el puerto, ahí en Málaga, que aterrizó ahora vamos a echar otro poquillo de roquefort rico y ahora el queso de pegatina me monté en la culata del avión y hacía así cuando el avión salió quito así para abajo, así miraba así para abajo y digo, uy mamá mía santo tomado una vaina más que rato más malo pasé macho que rato más malo, eh, mosquilla y ahora otro poquito, el roquefort ahí, poquito porque el roquefort fuerte y ahora el bocadillete a la tapadera ahí, mira, ves se mueve a la goma mira que bocadillo mira, mira parece la boca de un cocodrilo, mira bueno vamos al lío que me río adiós corta, corta OK ¡Gracias!